Alejandro Gaviria arremete contra el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la demagogía llevada a un nivel de caricatura. El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue generando polémica entre líderes políticos del país por sus declaraciones en contra de diferentes sectores, en medio de las discusiones sobre la reforma al sistema de salud que se tramita en el Congreso de la República. En su más reciente declaración, Jaramillo cargó contra el sector financiero de Colombia, especialmente contra el empresariado antioqueño, por la desfinanciación del sector salud. Haciendo mención al Grupo Empresarial Antioqueño G.A. Mientras los bancos nos muestran las utilidades, el Grupo G.A. todos los días aumenta sus utilidades, la gente padece hambre en este territorio, dijo Jaramillo en medio de su intervención, despertando el inconformismo de algunos sectores. Entre los críticos saltó el ex ministro Alejandro Gaviria, quien escribió a través de su red social X, antes Twitter, la demagogía llevada a un nivel de caricatura, involuntariamente cómico. Esta no es la primera crítica que lanza el exfuncionario al actual ministro de Salud en medio de la discusión de la reforma. El funcionario del gobierno Petro aseguró que dentro de la reforma existen varios artículos en los que se hace expreso el apoyo para los pacientes de enfermedades huérfanas y crónicas, incluso con un médico personal. Hay un artículo especial, no solamente uno, hay varios artículos en donde es claro y definitivo el apoyo, incluso con un médico personal para las enfermedades huérfanas y para las enfermedades crónicas. Ahí está, dice el líder de la cartera de salud. Ante la declaración, Alejandro Gaviria citó el video y respondió asegurando que la mentira es un principio dentro de la discusión. La mentira como principio, uno no sabe si creer que la gente es tonta o ya entraron en el delirio y se creen sus propias mentiras. Apermú.